Te hice mil canciones que hablaban de amor Te dediqué mis versos y dibujos de color Pintaba corazones para ti en el pizarrón Te regalé un anillo y con él mi corazón Pero hoy me voy del pueblo porque supe por ahí Que a otra le regalabas todo lo que a ti te di Y ahora que me vayas sé que triste vas a estar Porque ya no sabrás lo que le vas a regalar Ya me voy con mi guitarra Y me voy con mi canción Y ya no te dejo nada Mira corazón no llores y me voy Mira corazón no llores y me voy Pero hoy me voy del pueblo porque supe por ahí Que a otra le regalabas todo lo que a ti te di Y ahora que me vayas sé que triste vas a estar Porque ya no sabrás lo que le vas a regalar Ya me voy con mi guitarra Y me voy con mi canción Y ya no te dejo nada Mira corazón no llores y me voy Mira corazón que ya no llores y te digo que me voy Ya me voy con mi guitarra Y me voy con mi canción Y ya no te dejo nada Mira corazón no llores y me voy Mira corazón que ya no llores y te digo que me voy Mira corazón que ya no llores y te digo que me voy Ya me voy Mira corazón que ya no llores y te digo que me voy